Primero por el que no está, por una cuestión familiar, pero va a estar ya... Y esto para colegas recomiendo que tengan charlas con él on y off the record, porque es una persona extraordinaria y un profesional impresionante que es Enrique Prada, y que tenemos el orgullo de decir que Independiente va a ser el primer equipo que va a tener un departamento de alto rendimiento. Que ya empezó a trabajar, ya el contrato con Enrique, luego firmamos la semana pasada, así que nos enorgullece que Enrique Prada se sume, porque es una apuesta del club a algo que va a generar algunos frutos próximamente, pero la mayor parte de esos resultados van a estar quizás cuando esta comisión directiva no esté. Y esa es otra de las razones para que lo hicimos, hay que empezar a tomar decisiones que vayan más allá de una comisión directiva en particular y que se piense en Independiente. Probablemente alguien dirá, con los problemas económicos que tiene el club, era el momento, es que el era el momento nunca hacer las cosas, el era el momento es el enemigo de hacer cosas, entonces decidimos avanzar con Enrique y estamos contentísimos de haberlo hecho y en serio les recomiendo que charlen con él, después hablen con Enrique y coordinen y tengan diálogos con él, cuál es el trabajo que hace, el trabajo que va a hacer y que incluye desde el plantel de la primera hasta todas las divisiones inferiores. Y bueno, y el señor que tengo acá a mi izquierda, ¿por qué buscamos a Leandro? Por una idea de juego, por una forma de trabajo, por una forma de conducción, conoce al club, conoce a Independiente, vuelve a su casa y buscamos también que el hincha se siente identificado con un equipo que tiene y pueda competir y que tenga y que compita y que a su vez tenga en cuenta a los jugadores de las divisiones inferiores, no por una cuestión económica, sino por una cuestión filosófica y conceptual. Y nos parece que Leandro Estiletano reúne todas estas condiciones, así que a partir de ahora van a hablar con él. Le cedo a la palabra, pido un aplauso para Leandro. Leandro Estiletano. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Fabián, a Pablo, a toda la comisión del club que me han llamado, que me han sido muy claros con lo que querían para este nuevo proceso del club. Y bueno, también agradecerle a toda la gente que está presente, mucha gente de Avellaneda que conozco de chiquito. Agradecerle también a muchos de los periodistas que me han inscrito y no les pude responder, porque, bueno, por obvias razones. Y bueno, ya convencido de estar acá, convencido de trabajar en equipo, de hacer un proyecto, como me dijo Fabián, integral, desde primera edición al fútbol infantil. Y bueno, ya esperando el día 2 que comencemos los entrenamientos y ya va a estar en el día a día con los jugadores. ¿Pregunta? Hola, a siempre, ¿cómo le va a hablar? Leandro, bienvenido. Muchas gracias. Es la FI, la pregunta primero. La FI, sí, le hace. Pregunta primero, sí. Por favor, adelante. Quiero preguntarte en qué momento de tu carrera te encuentra este llamado de Independiente. Si fue una sorpresa para vos, ¿por qué estás preparado para ser el técnico principal de Independiente? A ver, una sorpresa no, porque yo sabía que en algún momento esta posibilidad me iba a llegar preparado, porque tuve la suerte, digo yo, de trabajar con dos entrenadores que están muy preparados, que me han dejado enseñado mucho, que tienen un denominador común, que ambos entrenadores son ganadores, que conozco el club, que bueno, ya he tenido un paso con Aliel Holland por acá, y estoy convencido de que ya tengo las herramientas para poder en el día a día darles todo lo que necesiten los jugadores junto al cuerpo técnico para poder sacar la situación adelante, o no solo la situación adelante, sino poner a Independiente en el lugar que se merece. Leandro, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido nuevamente a Independiente. Gracias. La verdad que mucho se habló del técnico saliente, de si Independiente tenía el plantel con las características necesarias para jugar de otra manera, si podía jugar mejor, si podía jugar, como decía Fabián, de un fútbol que identifique más a la gente independiente. Según tu evaluación del plantel, ¿crees que Independiente puede jugar mejor y puede respetar la idea que a vos te vimos? Y la otra cortita, aprovechando a Fabián o a Pablo, o la voy a poder responder vos también, ¿qué te dijeron los dirigentes en relación a si vas a poder incorporar o no? Bueno, en cuanto a lo primero, creo que Independiente tiene un muy buen plantel para mí, en el cual hay un proceso que ya hay algunos juveniles que se están adaptando a Primera División y consolidándose, y hay algunos que están llegando a Primera División y nuestros objetivos que se puedan consolidar. Sabemos que Independiente tiene un margen de error diferente a muchísimos clubes, que el margen de error en Independiente es muy corto, y bueno, nosotros apuntamos a eso. Yo creo que es un plantel que se va a poder potenciar, que seguramente vendrán incorporaciones que estén alineados a esto, que quieran jugar Independiente, que sepan lo que es Independiente, y bueno, y de ahí ayudar a los juveniles a que se puedan terminar de adaptar y ya de ahí jugar de la manera que uno pretende. Obviamente a mí me gusta jugar bien, ser protagonista, que lo vamos a hacer, pero también entiendo y quisiera que el equipo interprete las cuatro fases del juego, que sea un equipo protagonista, tanto en ataque como en defensa, porque eso es una manera de entender bien este deporte que tiene todas esas aristas que son importantes, saberlas para poder después resolver. Ah, ¿cuál era? No, creo que respondió que... ¿Incorporaciones? Sí, sí, querés vos contestar. Bueno, con el tema de las incorporaciones estamos trabajando. Primero queremos que Leandro se haga del cartel, de conocimiento, de estar en el día a día. Hay un margen hasta el 31 de donde se vencen algunos contratos, y el resto trabajando línea por línea, buscando dentro de las posibilidades del club, generar opciones donde él se encuentre identificado en cada una de las opciones que tenemos para incorporar y buscar ese equipo competitivo que nosotros aspiramos y que el hincha se sienta representado. Creo que hoy por hoy la situación económica del país es difícil, los jugadores tienen muchas opciones en otros mercados que hace un tiempo atrás no eran postables, pero hoy sí. Entonces esa búsqueda se hace más difícil, pero bueno, nos estamos moviendo en el día a día, tratando de buscar las mejores opciones para que ese equipo que todos necesitamos ver lo podamos tener al inicio del terreno. Buen mediodía para todos. Melina Rosales para TENET Esports y CNN Radio. Leandro, la consulta primera es, vos conocés a muchos jugadores de este plantel, sobre todo algunos chicos de tu paso también por la Reserva en 2019. Si ya hablaste con los chicos, con alguno de ellos, ¿quiénes son los que te acordás y conocés del plantel? ¿Y cómo vas a llevar a cabo la pretemporada? Bueno, buenas tardes, Melina. La realidad conozco a todos, o a casi todos. Muchos han debutado conmigo en Reserva en un proceso corto de seis meses, en el año 2019. Casos como Sergio Barreto ya están consolidados, casos como Lucas González vamos a intentar que se consoliden en la primera elección independiente. Y bueno, después ya trabajar, iniciamos el día 2 de diciembre, vamos a trabajar acá todo el mes de diciembre y nos vamos el 5 de enero a Montevideo hasta el 15, en el cual se van a jugar cuatro, perdón, tres amistosos. Volvemos, jugamos un amistoso y ya iniciaría de nuevo el torneo. Sí, Leandro, ¿cómo te va? Martín Valora de Radio Continental. Leandro, te quería consultar, hace 20 años que independiente no sale campeón del torneo local, no hay torneos internacionales el próximo año. Te consulto si ese va a ser el gran objetivo, o si el Inche Independiente tiene que entender que hoy la situación económica del club es otra y hay que marcar otros objetivos. De nada. Mirá, uno sabe que Independiente tiene que ganar hasta los partidos amistosos. Esa es la realidad de la historia y de la grandeza que marca este club. También hay que saber la realidad actual del club, del plantel. Mi objetivo principal como entrenador, nuestro objetivo como club, es que lo primero que tenemos que hacer es que Lucha se siente identificado con el equipo. Ese es el primer paso para después empezar a lograr unos cimientos fuertes para conseguir otras cosas. Es un momento donde todo el club, nosotros como cabeza, y hinchas, periodistas, todo el club necesita armarse y tener un poco de paciencia por la situación, pero que estén tranquilos que vamos nosotros como cuerpo técnico a trabajar día a día para poner Independiente en lo más alto que podamos. Quiero agregar algo a tu muy buena pregunta. No existe más eso de jugamos en campeonato económico, y entonces, medio, no ponemos foco en lo deportivo. Hoy, van de la mano. Cambió todo. Si no tenés un buen presente deportivo, no tenés un buen presente económico. Entonces, el desafío de esta diligencia es las dos cosas al mismo tiempo. Leandro, acá. Buen mediodía. Joaquín Tavares, parte de Sports. Te quiero consultar qué cambió de aquel Leandro Estilitano que hace unos años se fue como ayudante de campo a este que llega hoy como cabeza de grupo, como cabeza de cuerpo técnico de 39 años. ¿Qué has adquirido en este recorrido? Esa es la primera consulta. La segunda es para Pablo Caballero. ¿Qué te encontraste al momento de llamarlo? Y, lógicamente, ¿por qué fue tan rápida la negociación? Gracias. De nada. Bueno, ¿qué cambio? En el caso principal lo que va a cambiar es que ahora voy a tomar yo las decisiones. Uno como asistente puede sugerir, debe sugerir, trabaja, pero las decisiones finales no las toma. Y en el caso mío, ¿con qué cuento? Yo tengo ahora 39 años y mi primer desafío fue a los 27. Ya llevo casi 13, 14 años de trabajar en equipos profesionales. He trabajado en primera D, he trabajado en primera C, he trabajado con Ariel Jorna en una reserva, en una primera. Y con Gustavo Quinteros en dos países diferentes, en los cuales uno aprende y tiene experiencias diferentes de Argentina. Y son vivencias que a uno le van dando experiencia. Y ya quizás el paso final a poder ser entrenador principal. Yo digo que creo que para poder ser entrenador principal hay que prepararse y creo estarlo por el recorrido mío que ya llevo. Bueno, al principio cuando uno toma la decisión de llamar y plantear una posibilidad como esta tan importante, teníamos un conocimiento muy grande sobre la persona de ella con diferentes llamados. Rápidamente cuando tuvimos ese contacto a través de videollamadas, de las cuales fueron extensas, rápidamente identificamos que estábamos hablando en la misma sintonía. Bueno, eso achica mucho los márgenes de tiempo, eso ilusiona el día a día a trabajar con mucha capacidad y con mucho profesionalismo, sabiendo en el momento que estamos, sabiendo de que tenemos que tomar cada detalle como si fuera algo fundamental y que el objetivo es, lo que dije antes, que no se quede en una frase, porque por ahí parece que lo escucha así a la pasada, parece una frase y no, necesitamos que cada uno que se ponga en la camiseta independiente que el hincha se sienta representado. Hoy por hoy vivimos momentos muy difíciles fuera del fútbol, el hincha viene a la cancha con la ilusión, más allá de ver ganar a su equipo, de sentirse representado. Y como mínimamente el esfuerzo, la actitud, esas cosas no se negocian, ni el compromiso. Entonces, cuando vos unís esas cosas, después el que juega bien y que tiene talento lo va a demostrar y aún más el hincha se va a sentir mucho más contento. Pero bueno, creo que somos dos apasionados del fútbol, tenemos una comisión directiva que nos da la posibilidad, el espacio para plantear las diferentes necesidades que tenemos y dentro de la posibilidad de seguir ganando paso a paso ese tiempo perdido. Y bueno, estamos con muchas ganas de comenzar, de reencontrarnos con los jugadores, de que él un poco empiece a marcar cuál es el camino y trabajar en equipo, como le dijimos, tenemos que estar muy unidos, son tiempos para trabajar en unión. Y después hacer un balance en el tiempo mediano, que sería mínimamente en junio, de ver qué podemos corregir y cómo seguir. Leandro, ¿cómo estás? Agustín Falcón de Radio Mitre, bienvenido. Te quiero consultar porque recién hablamos de los futbolistas que podrían llegar en el mercado de pases. Yo te quiero preguntar si te genera cierta incomodidad en algún punto que haya muchos contratos que están por finalizar el 31 de diciembre. Mira, quizás redondeando lo que dijo en la consulta anterior Pablo, en mi caso personal, el jueves pasado llegué a Santiago de Chile a las 7 de la tarde y desde el viernes pasado hasta ayer, y hoy mismo también, estuvimos día a día con Pablo, con Fabián hablando y ya trabajando en domínico para el armado. En cuanto al tema de los jugadores, los que tienen contrato van a venir el día 2 de diciembre y a partir de ahí se tomarán las decisiones que correspondan, obviamente siempre priorizando lo deportivo. Buenas tardes, Nicolás Hueto de SportsCenter, estamos en vivo. Quiero apuntarle a Leandro y a Fabián, el presidente. Primero, Leandro, ¿cuáles eran tus espejos cuando comenzaste tu carrera como entrenador? ¿Qué entrenador tenías como, no sé si como ídolo, pero como un espejo a seguir? ¿Te gustaba su manera de dirigir? ¿Qué características van a tener o tienen tus equipos, especialmente este independiente que comienza ahora a soñar? Y por el lado del presidente, ¿qué sensación tiene ante la presentación del primer entrenador en esta nueva gestión y con la ilusión que generan todos los índices? Bueno, en mi caso personal, inicié yo trabajando en el ascenso y miraba muchísimo los equipos de primera división. Por un amigo en común tenía, de esa manera conocí a David Joram, podía ir a ver entrenamientos de Banfield. Me quedaron muchas cosas marcadas de Matías Almeida en su gestión, en su manera de trato con los jugadores, en su manera de jugar. Y creo que en la actualidad, a pesar de que ahora no está trabajando, Marcelo Gallardo es un estandarte para todos los entrenadores que venimos y que iniciamos en esta profesión porque pudo reinventarse constantemente cada seis meses. Eso serían quizás los dos espejos. Después, bueno, el club tuvo muchísimos grandes entrenadores, desde Holland, bueno, en todo lo también. Quizás no, el más grande que tuvo la institución, que es Pastoriza. Y uno también sabe todas esas historias de cada plantel, de cada jugador o de cada entrenador. Y bueno, ojalá que el día de mañana pueda ver los equipos míos, se pueden ver reflejados en eso. En cuanto a cómo van a jugar, la idea obviamente es ser protagonista. Yo quiero que mi equipo sea protagonista, interpretando y sabiendo las cuatro fases del juego. Ser protagonista cuando atacamos y también en el momento del juego leerlo cuando nos atacan. Y ser protagonista defendiendo. Obviamente lo más lindo es defendernos con pelotas, pero hay momentos del partido, momentos del juego que no se puede que el equipo sepa también cómo superar esos momentos. Hola a todos, María Teresa de Corregio. Creo que había una pregunta. Yo venía zafando, pero... Daniel Giovane, que está ahí atrás, el secretario general, hace poco menos de un mes, me da el nombre de Leandro. ¿Ustedes se acuerdan que el tapado, el tapado, el tapado, uno era él? Bueno. A la media hora, me llama Juan, me dice, es el hombre. Lo llamó el señor. Dice, dejame que hablo. Ahí habló con él en Chile. Porque se daba la situación de que a su vez esperábamos una respuesta de Quintero. Ahora podemos contarnos. Mientras esperábamos a Quintero, también hablábamos con él. Y quiero decir algo, por favor, Quinteros. Quinteros nunca nos dijo que no. Nosotros dimos por finalizada la charla con Gustavo, que de verdad, un caballero, inclusive lo que dijo de vos, y todo lo que ha hecho estos días. Y le dijeron, mirá, Gustavo, nosotros tenemos que definirlo. Y entonces seguíamos las charlas con... De los nombres que se han barajado, el 110% no son reales. Salvo el caso de Quinteros y de Guedé, que vos sí te reuniste. ¿De dónde surgen los nombres? Surgen. De lincha que tiene ganas, de los representantes, de que surgen. A mí me gusta cambiar la palabra ansiedad por las palabras ganas. Y es normal, y está bien que todos querramos saber el nombre del técnico, nada más y nada menos que el independiente. Y cuando... Acá creo que está por ahí Roldán, ¿no? Y está Mati, justo están los dos. Ellos en el medio de todo esto hicieron dos encuestas. Y Leandro arrasó. Ustedes van a decir, pero cómo, ¿se llevan por dos encuestas a dos periodistas? No, pasa esto, que esas dos mismas encuestas, cuando ellos dos las hicieron por Twitter, decían que yo ganaba por el 72% de los votos. Y yo gané por el 72% de los votos. Entonces, yo les doy alguna credibilidad a ellos, o sea, a cualquiera otro de ustedes que las haga. Y esas encuestas tan a favor de Leandro, nos marcaron que el mundo independiente lo conocía, que el que viene a la cancha lo quería, y que él estaba mucho más vinculado e independiente de lo que muchos podían saber. Entonces, todo eso nos terminó de convencer, y les aseguro que de las, no sé, 100 decisiones que hemos tenido que tomar entre los principales dirigentes del club, ha sido la más rápida y fácil y de mayor consenso. Ha llegado Leandro. Y la verdad, estamos contentos, el pobre me tiene que aguantar, porque el presidente le hincha todos los días, o sea, por teléfono, a cualquiera de los dos me aguantan. Quiero contar, el martes hubo unas charlas que 11 de la noche, ¿no? Los dos. Soy insoportable. Haciendo las consultas por jugadores a los dos. Y la verdad que a mí me gusta algo, esto no tiene que ver con el club, esto tiene que ver ya con la vida de uno, en la profesional. Yo dirigí un diario, dirigí una revista, he conducido muchos programas de televisión, y he estado en empresas, en roles muy relevantes. No sé cuánta gente he contratado en mi vida, pero he contratado mucha. Y a mí, en la experiencia, cuando vos a una persona la convocás, y te contesta que sí, en los primeros 10 segundos, la cosa va bien. Y con Leandro pasó eso. ¿Qué quiere decir? Después discutís un montón de cosas. ¿Con quién voy a estar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuándo arranco? Pero cuando vos ves que del otro lado hay ganas de venir, y te lo dicen en los primeros 10 segundos, para mí está hecho buena parte del camino. Y me ha pasado en un montón de programas de televisión, con gente que dijo que sí, y funcionó maravillosamente bien, y funcionó el programa, y me ha pasado en otras empresas. Entonces me quedo siempre con ese pequeño termometrito. Ahora cada uno que llame, va a tener riesgo para decirme que sí o no, en los primeros 10 segundos. Pero con Leandro también fue eso. Bueno, gracias. María Teresa, de Correo Independiente. Primero, para Pablo Caballero, se dijo, hay muchas razas, que pedías un arquero. La consulta es, ¿no te convencieron, Baquia, Seguia y Tarsia? ¿O querías un arquero de mayor experiencia? Pese a que a los pibes hay que ponerlo, si no, no lo muestran. Para Estiletano, además de la repesca de Ayrton Costa, y Traigan Martínez. ¿Tenés pensado a algún otro jugador? Y a nuestro presidente, si es factible, la repesca por una cuestión económica. Y fundamentalmente, pedirte, Javier, que no gastes pólvora en Chismangos. Tenemos que ser el club de los gallegos otra vez y salir con los pibes. Aunque este año, tengamos que enviar la tabla otra vez de la meta para abajo. No pienso que la rata. Sí, sí. La adquiere o eso. Bueno, en principio, la idea era equilibrar el plantel. Y cuando hablamos de la palabra equilibrio, es tener dos jugadores por puesto para que puedan competir y puedan estar en su mejor versión y el técnico tenga la posibilidad de elegir y variantes. Cuando surge esa posibilidad, bueno, vamos mirando en todos los puestos donde se vencen contratos, donde quizás en algunos interiormente tenemos pensado buscar otras opciones. y esa es una de los puestos. En cuanto a la pregunta, a la consulta mía, sí, tanto Costa, que bueno, lo he tenido en reserva, y Braille Martínez, que también lo tuve en reserva. En principio, son los dos que se sumarían el 2 de diciembre. ¿Y habría alguno más? Por el momento no, por ahora no. En Repesca no. No sé quién nos queda en Repesca. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tomás Ortega. Sí. Y también, digo, ahí esto me está de moda, no sé por qué les digo esto. Si puso de moda, se repesca. Nos pregunta todo el mundo, y además nos pregunta a todo el mundo llamándonos y ya está acá. Él no lo sabe, él no lo sabe lo que estoy diciendo, porque se ha puesto de moda. Se ve que faltan laterales por izquierda. Hola, hola a todos. Bienvenido, Leandro, acá, acá. Santiago Guadal, para Diabólicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Leandro, en primer lugar, bienvenido y felicitaciones. Mi pregunta es, hace tres meses, seguramente te acordarás, en agosto, hablábamos en Diabólicos con vos y te preguntábamos si te gustaría volver a Independiente, vos nos decías que sí, e incluso volverías en Dici. Te quiero preguntar si ese deseo, esas ganas te llegaron antes de lo esperado y qué puesto del plantel te gustaría reforzar. Lo mejor y gracias. Acá está el culpable. Buenas tardes, Santiago. Cuando me llamaste fue por el aniversario de la Copa en Japón. cuando me hiciste esa consulta, yo estaba en mi casa, mirando, la verdad, la cordillera y veía la bicicleta de mis hijas y por eso me salió de responder eso y es verdad. Cuando me llamó Pablo, cuando me llamó Fabián, no dudé, lo que dijo Fabián, la verdad, quedaban un montón de temas por solucionar, desde económicos hasta deportivos, pero bueno, que te llame un club desde esta magnitud que me demuestren las ganas de contar conmigo en un proceso nuevo. A mí me movió obviamente todo y bueno, tomamos la decisión rápido desde lo profesional y con mi señora desde lo familiar de volvernos que independiente me llame y me ofrezca lo que me ofreció dirigir el primer equipo como que un familiar o un amigo me diga que necesita algo así que ahí estamos porque no se puede fallar. Agrego a la pregunta cuando tengo la primera charla telefónica fue muy extensa termino la charla estaba mi mujer al lado y dice no me dijiste que lo conocías no es la primera charla que me conocías pero hablaban como si se conocieran y bueno el mundo independiente te conecta solo entonces fue muy fluido muy rápido muy 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 empezamos a hablar enseguida las mismas cosas y eso es uno de los capitales que Leandro y ustedes lo han presentado y lo dijo Pablo hemos traído probablemente a la persona que más conoce las divisiones superiores e inferiores independientes porque esto es un valor agregado que tiene Leandro Leandro no no es que llegue che mirá hay un buen chico que juega de 5 en la reserva que tiene la 8 y le llama Ortiz no hay que explicarle quién es Ortiz no hay que pegar quién es Tarzan no hay que pegar quién es Segovia quién es Hidalgo quién es Vallejo los conoce y eso ayuda mucho en este momento inclusive en relación con tu pregunta quiero agregar algo a tu pregunta que no lo contesté porque me imagino que alguien lo va a preguntar me voy a adelantar que se teó en divisiones independiente tiene 3 divisiones y un fallo está en contra las 3 divisiones son en el caso de Gastón Silva Defensor Sporting y Paisandú la de Paisandú menos conocida después de los derechos formativos de Segovia es la que menos penesas tiene y ayer salió lo que sabíamos que iba a pasar un fallo TAS de la América porque todavía no es indivisión lo que vamos a hacer es y ya tenemos los recursos levantar las 3 primeras lo que son indivisiones para que podamos trabajar en la incorporación de los jugadores y estamos esperando a cuando sea la evolución del fallo de la América ya tenemos los recursos la razón por la que todavía no lo hemos podido honrar los contratos que ya hemos firmado de acuerdos para levantarlas es consecuencia no no